Bueno, pero yo voy a comer los pochocles y que se presente sola. No, estamos con ella. Una amiga de la casa de los días jueves que viene con las recomendaciones y con todo lo que vamos a ver el fin de semana. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marco? Estás más linda que nunca, Lidia. ¿Qué pasa últimamente? Es el efecto Bridgerton. Ah, bueno. Ah, te la viste toda. Y, bueno, estábamos esperando la tercera temporada y ahora hay que... Pues es que cuando vos presentaste el jueves pasado la serie, vos dijiste siempre hay una pareja que se forma... La chica la que se forma pareja ahora, no quiero decir la palabra porque queda... Pero ¿no es la chica que en la primera temporada largaba los chimentos de...? Claro, sí, bueno, pero no vamos a spoilear porque obviamente... No, bueno, pero yo hablo de la primera temporada que largaba los chismes. Bueno, viste, hay gente que se demora en ver la serie, pero bueno. Y ahora sabés que la chismosa es la primera y la que se enamora en la tercera. Sí, bueno, diste muchos datos, pero sí, es ella. Ah, está, entonces estaba en lo cierto. Estabas en lo cierto. Y eso que no vi la segunda, imagínate. Imagínate, se saltó. Bueno, chicos, yo voy a comer pochoclo mientras ella hace todo lo que tiene que hacer en este bloque porque tenemos de todo. Bueno, antes que nada, feliz Día del Cine Nacional. Hoy es el Día del Cine Nacional. Se conmemora porque en 1909 se estrenó la primera película argentina que se llamó justamente La Revolución de Mayo, ya cercano a lo que es el 25 de mayo. Así que por eso hoy, 23 de mayo, se celebra el Día del Cine Nacional y por eso justamente hoy hay una actividad muy especial que tiene que ver con este día, obviamente homenajeando al cine argentino y también por, digamos, por iniciativa de la Red Federal de Cine Móviles que hay en nuestro país, que es un programa federal del Inca, que acá en Catamarca obviamente tiene su cine móvil, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Bueno, se decidió proyectar en conjunto esta película. O sea, todos los cine móviles de todo el país, hoy a las 8 de la noche, van a estar proyectando Puan. Esta película que es de María Alche, o sea, tiene dos directores, María Alche y Benjamín Neistat. Ellos dos hicieron esta película que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, por Marcelo Subioto. También tiene una aparición especial Lali Espósito, Andrea Frigerio y desde el NOA, directamente desde Tucumán, está Liliana Juárez, esta actriz que la rompe, digamos, en el cine nacional. Ella es tucumana y está en esta película. ¿De qué se trata esta peli? Bueno, está ambientada en la Universidad de Buenos Aires, obviamente, en la Facultad de Filosofía, donde dos profes de filosofía, uno que viene de Europa con todas las ínfulas y otro profe de universidad bien argentina, se pelean por unas horas cátedras, obviamente, en la Facultad de Filosofía, en Puan. Bueno, así que, bueno, en esta comedia que queda tan vigente, yo sé lo que yo digo, el cine argentino, el cine en general y el cine argentino tan vigente, porque obviamente también toca una temática que está en la mesa y en la política y en la sociedad de hoy, que es el tema del funcionamiento, el financiamiento de las universidades. Y bueno, esta peli justamente tiene el ambiente y la historia toma lugar dentro de lo que es la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y este choque, ¿no?, de las corrientes nuevas con lo nuestro, ¿no?, con lo que se ha formado acá y la gente que ha decidido quedarse a enseñar y a ejercer la docencia en nuestros establecimientos. Yo sé que ves el afiche de la película y lo que menos te imaginas que es una cómedia. Mira, tenés que ver un poco el tráiler, porque si el tráiler te da como unas pistas, ¿viste?, y además esta rivalidad, ¿no?, porque el profe que se quedó en Argentina, este profe universitario argento es Marcelo Subioto, que lo estamos viendo ahí en pantalla. Debe ser una de las... Hay pocos protagónicos de Marcelo Subioto, porque siempre estuvo en papeles secundarios. Y después, Leonardo Sbaragler, que es el profe que viene de Alemania y, bueno, que viene con toda... Con todas las ínfulas bien arriba. Así que, véanla. En realidad la cita es hoy, así que los invitamos, obviamente, a que se acerquen al Salón Calchaquí a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Pero además de esta proyección, de esta película, vamos a estar pasando un video homenaje al trabajo del Cinemóvil Catamarca, que está realizado por Mariel Bonsuc. Así que eso es un plus. Veo un adelanto divino. Sí, hermoso, hermoso, porque además el Cinemóvil, como ustedes bien saben, o quizás no les cuento, lleva el cine argentino a los puntos más profundos, más distantes de nuestra geografía. Bueno, y el Cinemóvil Catamarca ha recorrido desde La Puna hasta el este catamarqueño. Y, bueno, una de esas homenajeadas es Ramonita Cejas. Han pasado muchas personas, pero ella es la que, digamos, la que más tiempo está dentro de este programa federal, lo que es hacer cultura desde el interior. Así que va a haber un pequeño video homenaje al Cinemóvil Catamarca, porque qué mejor que hacerlo en el marco del Día Nacional del Cine Argentino. Imagínense que mucha gente mayor, y cuando hablo mayor, 60, 70, 80 años, la primera vez que vio una película en pantalla fue a través del Cinemóvil, por lo menos en Catamarca y en muchos lugares del país. Es verdad, es verdad lo que dice Marcos. También niños que por primera vez ven películas proyectadas en pantalla. Así que, bueno, va a haber, y va a haber unas sorpresitas más que no les quiero espoilear, porque quiero que vayan a la proyección, porque justamente es una forma también de apoyar nuestro cine argentino, que hoy está tan subestimado, y valorar que tenemos estas joyitas que son, mira, Juan se estrenó el año pasado y pasó por el Festival de San Sebastián y se llevó dos premios. Estuvo nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Goya. O sea que tenemos que valorar nuestro cine que está premiado en el exterior, y nosotros tenemos que valorarlo también. Así que, invitadísimos. Aprovechen que está fresco, porque ahora está fresco, y está lindo para meterse en una sala de cine. Exactamente. Y vayan a las 20 horas al Salón Calchaquí, que empieza la proyección de Puan, y este video homenaje especial para el Cinemóvil Catamarca. Sarmiento 450 para todos aquellos que están preguntando. Pero tenemos mucho más. Vamos a ir a ver el homenaje a las 20, y después que salís de ahí del cine vas a comer algo calentito, te metés en cama, y tenemos también recomendaciones de la mano de Lidia Coria. Sí, recomendaciones que vamos al streaming, porque la verdad que en el streaming hay muchísimo para ver, pero para la gente que está todavía con esa onda, digamos, queremos ver algo de ciencia ficción, o quizás salir un poco de la onda romántica, vemos algo, porque venimos con Bridgerton, ¿viste? Vemos una serie, yo realmente me enganché, me súper enganché con esta serie que está en Prime Video, que se llama Fallout. Está, digamos, muchos que los gamers que juegan videojuegos la van a reconocer a este videojuego, en realidad, porque es muy famoso. Yo no soy gamer, así que la verdad que lo mismo la disfruté. O sea, no es condición conocer este videojuego, que es la adaptación justamente famosísima, que cuenta una historia ambientada en América post-apocalíptica, o sea, después de una guerra nuclear. Y su protagonista es una chica que sale de su refugio antinuclear para buscar a su padre, que fue raptado por saqueadores de la superficie. Entonces, allí ella se encuentra repentinamente con esta misión de salir del refugio antinuclear y encontrarse con una serie de personajes, la verdad, bastante violentos. Algunos se van a aliar con ella, otros la van a perseguir, pero en ese viaje que está interpretada, bueno, es Lucy, el personaje que está interpretada por Ella Purner, ella va a ir descubriendo que no todo lo que le dijeron en el refugio es verdad. Así que esta adaptación de este videojuego Fallout es una serie de ocho episodios también especial para maratonear, protagonizada por Ella Purner, Aaron Motten y Walton Goggins, que son los actores que son los tres protagonistas de esta historia, que es de ciencia ficción, acción, drama y mucha violencia. Es muy atrapante, tiene una factura. A mí la verdad que los avances no me habían atrapado, pero después vi el primer episodio y me pareció muy bien realizada. Tiene una factura técnica muy buena, pero además tiene una factura narrativa muy buena, que eso yo sobre todo valoro, porque puede tener efectos visuales muy buenos, pero... Pero por ahí la historia no está tan buena. La historia no está tan buena. No veía que ya la terminaste. Ya la terminé, son ocho episodios, te enganchas, no. Y para mí tiene una denominación dentro de lo que es la cultura en general, que se llama Neutro, que es una combinación de New con Retro. Porque como ustedes ven, hay cosas antiguas de los 40, de los 50, pero ambientadas con cosas novedosas, tecnológicas. Y también como un diseño medio Western futurista, ¿viste? Con los personajes ahí. Ese es el personaje del Necrófago, que lo interpreta Walton Goggins, que es una especie de antagonista, ¿no? De Lucy. Pero bueno, no les quiero spoilear. Después el otro personaje es Maximus, que es también otro chico que vive en la superficie y que ha tratado de sobrevivir la guerra desde su manera a su manera. Así que bueno, un montón de personajes y una historia súper atrapante. Y lo lindo también es que la música de esta serie está compuesta por artistas americanos de la década del 40 y del 50. Lo que agrega es esta nostalgia, ¿no? De lo nuevo con los retro. Así que Fallout, la verdad, no se la pierdan. Una serie de ocho episodios de ciencia ficción, adaptación de un videojuego, que la van a poder ver en Prime Video. Voy a tener que suscribir en una, va a quedar otra. Yo te presto el usuario. Ah, es verdad. Sí. No lo digas al aire porque se van a conectar todos. Todos escuchan a dicen en el control. Chicos, me voy a terminar los pochoclos, mientras Lidia se dieron cuenta que no intervengo mucho. Pero tenemos más, tenemos mucho más acá en Glam, en este segmento que obviamente para pochoclear, para tomar una gaseosita, para ver video. Los chicos del control ya se terminaron los pochoclos, así que seguimos con más. Eso ya fui testigo, que no hay pochoclos por la zona esa, así que ya te voy a pedir a vos que me convides a alguno. Pero sigo con los estrenos de Cinema Center, porque justamente si vamos a hablar de pochoclos, los mejores pochoclos están en Cinema Center. ¿De dónde son? Por supuesto. Y el estreno de hoy especial para pochoclear es Furiosa. ¿Te acuerdas de esta película? Ya te la venía anticipando. El año pasado. Bueno, Furiosa es el gran estreno de esta semana, que es la historia de origen de la guerrera renegada Furiosa antes de formar equipo con Mad Max en Furia en el Camino. ¿Se acuerdan que esta película, Furia en el Camino, se estrenó en 2015 y el personaje de Furiosa estuvo interpretado por Charlize Theron? Sí. Qué linda esa mujer. Bueno, peliculón. Una de las mejores películas de acción que vi en el último tiempo. Bueno, en esa oportunidad, Charlize Theron hace el personaje adulto, y esta historia es una precuela que cuenta el origen de ese personaje. Y en esta oportunidad está interpretado por Anya Taylor-Joy. Esta chica, súper, que la está rompiendo en Hollywood, pero que ella creció en Argentina. Así que por eso es... Anya es más argenta que cualquier cosa. No me digas. Por supuesto. Además, habla perfectamente español, pero no habla español, habla argentino. O sea, es con nuestra tonada. Por lo porteña, entonces. Sí, 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 obviamente, muy porteña. La historia, obviamente, va a contar cómo fue raptada ella, el personaje de Furiosa, y cómo se enfrenta a dos tiranos, que uno de ellos está interpretado por Chris Hemsworth, que se llama Dementus. ¿Es el villano? Es el villano, sí. Ahí, bueno, en el tráiler ya se ve que es villano de la historia. Y, bueno, ella se va a tener que enfrentar a estos villanos para tratar de volver a su hogar, ¿no? Porque ella es raptada de ese lugar verde de todas las madres, que sabemos una historia, un poquito de la historia, ya por ver Mad Max, Furia en el camino. Si no la vieron, véanla. Está en las plataformas de streaming para visualizar. Y es el espíritu de Mad Max porque fue escrita y dirigida por su creador, que es George Miller. Así que esta película también viene de la mano de George Miller. Y, bueno, como les decía, protagonizada por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke y Elsa Pataki, que Elsa Pataki es la señora esposa de Tom, de Chris Hemsworth. Sí, así que está también en la casa. Está más re linda. Bueno, Elsa es española. Así que, bueno, ahí tuvieron... Anya agradecía de que por fin tenía que compartir con alguien que habla su... Su mismo idioma. Su mismo idioma. Bueno, ella habla perfecto inglés. Dice que los hijos de Chris hablan re bien el español y por ahí la madre los reta en español. No iba a decir la palabra que debería haber usado. Y que él queda así hasta que le traduce. Sí, tiene razón su mamá. Tremendo. Así que, bueno, se armó una amistad muy linda ahí entre Elsa Pataki y Anya Taylor-Joy. Y Anya dijo que ella quiere hacer una película en su idioma. Quiere hacer una película en español. Así que un llamado de atención a todos los productores, sobre todo a los productores argentinos. Totalmente. Para que busquen aliados, para que busquen asociaciones y podamos traerla a Anya para contar alguna historia. No, aparte tenés una actriz internacional dentro de tu... Olvídate. ...de tus protagonistas. Sí. Yo, chicos, estoy recopado con el Cochoclo. Bueno, así que vayan a verla. Está... Hoy es el estreno... A partir de hoy. Sí, a partir de hoy. Alto el Solar y en Terminal Catamarca. En los dos complejos y en Alto el Solar tenés la versión subtitulada también. Perfecto. Así que para los que quieran también verla en idioma original. En tu idioma original. Como es el caso mío. El otro estreno se llama Los Extraños Parte 1. Siempre traigo... Cuento algún estreno de terror porque siempre queda... Copan. Copan. Bueno, este estreno que también llega a la cartelera se trata de una pareja de prometidos que está de viaje, muy lindo todo y resulta que alquilan una cabaña en el medio del bosque de Oregon, pero resulta que a la noche son atacados por unos extraños enmascarados y ellos no saben por qué están sufriendo esto. Pasan una noche tremenda de terror. Pero esta es la parte 1 de la historia que se llama obviamente Los Extraños Parte 1 que llega también hoy a la cartelera de Cinema Center. Otros estrenos que también llegan es Buniverse, Código Guardián, para la gente, la familia que quiera ver algo de animación. Las Corredoras, que es una película de comedia nacional protagonizada por Diego Capusotto. Y siguen en cartelera Amigos Imaginarios, una película familiar también. Tarot de la muerte, del género del terror, El planeta de los simios, Nuevo Reino, de ciencia ficción. Y Garfield fuera de casa, otra propuesta de animación para toda la familia. Pero bueno, mi recomendación obviamente, pongo las fichitas este fin de semana para ver Furiosa, la precuela de la saga Mad Max. Bueno, me estoy tomando el agüita también, bastante. Voy a tomar un traguito más, mucho pochoclo. Hay que hacerlo con esta agua que también tiene Cinema Center. Y aprovechen hoy, más allá de que yo los invito a que vayan al cine, hoy están invitados para ir a ver Puan por el Día del Cine Nacional. Termina Puan, que antes de las 10 van a ver la función de Furiosa en Cinema Center. Bueno, chicos, los pochoclos riquísimos, la verdad que estamos. Tengo que dar algo más, señora Lidia Coria. Terminamos, terminamos. Terminamos por ahí. La verdad, muy lindo. Tenemos recomendaciones para todos los gustos. Y me parece que el cine este fin de semana, como está el clima, hay que ir. Hay que ir. Tenemos las ganadoras. Eli por un lado y también por el otro. A ver dónde están las ganadoras. Que me acaba de pasar la producción, que ya me estaba olvidando. Victoria. Listo. Ahí están las ganadoras de... Ya la producción se comunica con ustedes. Dos mujeres. La vez pasada salieron dos mujeres también. ¿Qué pasa con los varones que no están participando? Y hubo casi 2.000 mensajes. Así que en un ratito se va a comunicar la producción con las ganadoras. Las entradas para Lerner. Para que mañana vayan al Cine Teatro Catamarca y disfruten de Vuelvan los Lentos Tour 20-24. Con ese cantante que tiene más de 40 años de trayectoria. Y la verdad que tiene unos premios increíbles. Nos vemos el jueves que viene. Por supuesto. Con más... ¿Qué anda haciendo usted Lidia Coria que está tan lindo últimamente? Se hace varios jueves que lo vemos preguntando y se hace la boli. Efecto brillo. Bueno, ahí está. Acuérdese que la semana que viene voy a estar el miércoles. Ah, es cierto que viene el miércoles. Tienes razón. Me acordé la noté en la grilla que el miércoles 29, el día de los ñoquis. Traigan ñoquis. Porque si esperamos con las milanesas de acá de Lerradura no van a llegar nunca. No van a llegar nunca. Van a tener el mismo destino que los pochoclos. Más o menos van a quedar acá. Bueno, muchas gracias Lidia por llegarte una semana más. Gente, se nos termina el programa. Nos vamos cuando me voy comiendo pochoclitos, tomando acuarius. Todas gracias, gentileza. Gentileza de la gente de Cinema Center Catamarca. Gracias a nadie por llegarse al programa. Yo lo tuve que retar para que hoy aparezca, ¿no? Bueno, ahí estamos. Gente, mañana a 16.30 en punto estamos acá por la parte de Canal 10 para 23 ciudades de Argentina. Así que disfruten el clima como está en todo el país. Frío. Así que vayan a ver películas, disfruten y pásenla lindo. Nos vemos. Chau chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.